bueno acá estamos viendo una tvs apache que la trajo un muchacho llama irving para hacer un control una revisión bueno esta moto tiene la ampolleta original porque la ampolleta que tenía era una ampolleta de led de turbo led pero como tuvo inconveniente con el rectificador que ahora le voy a mostrar dónde está el rectificador los neblineros lo dejó con la posibilidad de encender y apagar a vencen de lo irving y ahí ven están encendidos para pagar los boneros le voy a mostrar un detalle porque se quema en el rectificador yo acá tengo una pinza amperiométrica puesta en amper y de corriente alterna la moto está regulando está ahí en bueno no se mueve muy bien estamos 1500 rpm ya y acá estamos marcando un consumo de tres puntos cuarenta y ocho bueno ahí miren van a ver cuando aceleramos la moto marca tres puntos cuarenta y seis recién ataban tres cincuenta eso significa que la corriente que está pasando por el rectificador este que está escondido en el asiento y está escondido ahí así que calienta mucho esto calienta ahora acá irving yo le aconseje y llegamos a la conclusión de hacer unos agujeritos en esta etapa decía que vamos a hacer le vamos a llegar a la conclusión de hacer unos agujeritos en esta etapa y en esta etapa para que el rectificador trabaje un poquito más más con más aire para que no se caliente tanto y no se queme pero miren cuando se le enciendan los neblineros en del ring ya miren al toque se fue a un consumo de 5 amperes o sea originalmente este equipo funciona en tres puntos tres puntos y medio amperes y con los neblineros puestos este y este porque la moto como no alúmbran me le ponen al neblineros miren el consumo cuánto se fue y si aceleramos no sé qué pasa ahí está trabajando con más amperes el equipo de lo que trae original de fábrica para lo entonces qué pasa ahí cuando lo apagamos vuelve al amperaje de casi 3 amper 3 y medio entonces que le quiero mostrar con este vídeo que lo neblineros este tipo de asistamento en la moto no solamente te va a quemar esto o hay que usarlo con precaución porque acá también tiene un voltímetro bueno acá se muestra ahí pero el voltímetro está en 14.3 no solamente tiene un voltímetro para ver cuál es el consumo sino que se quema el generador el que está ahí abajo así que bueno erwin muchas gracias por el por traer la moto para mostrar este vídeo que es bastante utilidad para la gente de youtube que a veces me preguntan por el tema de los neblineros bueno acá queda bastante claro que usar estas cosas aumenta el consumo de corriente de la moto gracias